Con mi burrito sabané ¿Qué tal? Hola, hola, hola Cuéntame, ¿qué hay? ¿Qué hay para Navidad? Uy, Chayerman, aquí es una feria de panetones, como tú verás Tenemos de todas las marcas, ya marcas conocidas Como Donofrio, tenemos Don Natale Tenemos también el Bami Y el Bami, el Chiqui Bami es también para las chocolatadas, ¿no? Entonces también tenemos el Toxi Ese es nuevo, ¿no? Sí, el nuevo, ¿no? Entonces también tenemos allá el Gumi Es un producto de contra riquísimo Como tenemos también la mermelada Y también para celebrar Cuéntame, Maguerle, cuéntame También tenemos los riquísimos vinos Acá también Todos los que son vinos, ¿no? Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí Y también cuando la familia es numerosa También está Dama Juana, ¿no? Entonces, es un borgoña riquísimo de Ica Y bueno, acá también tenemos también insumos Que son las pasas, otras cositas Para todos los amigos panaderos Que también van a lograr también ricos y deliciosos Panecones artesanal Entonces, bueno, solo en la convención Paco Vinches Le encontrarás todas estas novedades y variedades Con las mejores marcas y los mejores precios Paquir, yo tengo una curiosidad En la actualidad, pues, tú sabes que hay mucha gente Que está haciendo ya sus campañas Y sobre todo sus chocolatadas ¿Hay canastas ya en oferta para las diferentes empresas? Claro, mira, hay diferentes canastas Para los diferentes tipos de necesidades, ¿no? Hay, por ejemplo, canastas con panetón de diferentes marcas También tenemos con fideos O sea, ¿cómo te digo? La idea es que el cliente requiere un panetón o sin panetón Pero con tal que tenga la canasta bien surtidita, ¿no? Ah, ya, muy bien Con panetón, con champán, con durazno, con mermelada, con fideos Nos estamos imaginando que tú también le vas a dar una mano extra Y un pequeño detalle en cada venta Eso es lo que estamos dando Sí, 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 sí Muy bien, entonces, ahí está nuestro amigo Paco Vinches ¿Cuál es el número, pues, para poder hacer el delivery? Sí, bueno, si el teléfono está sonando constantemente Exacto, lo escuchamos ahorita Entonces, es 94-199-06-22 Nos puede escribir ahí en el WhatsApp Y nosotros gustosamente estaremos atendiendo ¿A cuál que se le ha recordado a la gente? Que sea donde sea, se le lleva automáticamente el producto Sí, tenemos el teléfono de movilidad Y tenemos el servicio del delivery Totalmente gratuito, gustoso de atenderlo, ¿no? Muy bien, ¿tu mensaje navideño que se acerca, pues, de la mecha importante en la familia? Yo creo que en esta Navidad le doy darles primeramente gracias a Dios Porque nos ha permitido seguir en familia, como amigos, como amistades Y bueno, creo que el mejor regalo entre nosotros es siempre cultivar el amor, la paz y la armonía, ¿no? Y creo que eso contribuiría a una mejor felicidad entre nosotros como ciudadanos, como humanos, ¿no? Creo que acaba de comenzar Paco Vilche y les deseamos a todos una feliz Navidad y un próximo año Muy bien, ¿a partir de qué hora inicia Paco Vilche su jornada todos los días? Todos los días estamos atendidos desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde Entonces, los encontrarás en Girón Colón con la Mayeque, en la esquina del movimiento Ahí hay una feria de panetones de todas las marcas Lo más importante es que son las marcas reconocidas como Donofrio, Winter, Bonastalle, Pascualino, el Vamix, el Chiqui Vamix Y hay que resaltar en ti que tú lo traes fresquito, fresquito Porque siempre vemos la fecha de caducidad Claro, es importante que las personas también tengan en cuenta la procedencia de los panetones Efectivamente Y más que todo la fecha, ¿no? Entonces, aquí vienen los panetones con las novedades Aquí tenemos el Donofrio con su café También el... Paco, está viniendo con su cafecito, ¿ya? Con su cafecito, claro Su, qué rico Para impartar los ánimos Excelente, muy bien Paco Bueno, siempre Paco Vilche nos sorprende Y año tras año puede ser rejuvenece de alguna otra forma Claro Hoy nos sorprende en esta entrevista, ¿ah? Yo creo que también la energía que te da la gente Exacto Seguirnos de cada año a año con los mejores productos También esta vez les vamos a sorprender con muchas novedades Muchas sorpresas, muchas promociones Y también muchos regalos Muy bien, y hablando de sorpresas Un abrazo fraterno a nuestra querida Vida Radio La radio de mi tierra Ahí estamos Vida Radio nuevamente Estamos en el aire Retomando un trabajo netamente social Exacto Y también en Vida Radio también va a haber sorpresas para este año Entonces también los invitamos a escuchar Vida Radio Es una radio netamente del pueblo Una radio muy querida también por los oyentes Porque trae cultura, trae diversión Trae entretenimiento Y también mucha información local, nacional e internacional Muy bien, muchísimas gracias Paco por esta pequeña entrevista Gracias señor man Que nos bendiga el señor Y una feliz navidad Y a cortarnos bien Exacto, que portamos bien Jojojo, con Paco Nos esperamos Quiero un Colón, Colón, la maya Que nos fue hecho más majo Ya lo sabes Voy camino de Belén Sin Belén Sin Belén Sin Belén Voy camino de Belén Sin Belén Bravo Chau Stare Pau Estamos hablando del mundo